Los followers, las, los followers, suelen decir, no, como yo voy a llevar la musicalidad es de línea. No, es porque si yo estoy planteando una propuesta musical y no escuchas o no comprendes lo que yo estoy trabajando, no va a funcionar. Si tú no estás como seguidor, no estás escuchando lo que propongo a hacer con los diferentes instrumentos, entonces no vas a trabajar.